¡SUSCRIBETE! ¡Los llamo! No sería responsable de mi parte dejar que eso pase. Batman ya me quitó a mi señor G una vez. ¡No dejaré que lo vuelva a hacer! ¿Me oyes, Batman? ¡Sé que estás por ahí! ¡Sí! ¿Dónde estás, murciélago? ¿Qué te pasa? ¿Te damos miedo? ¿Qué te parece? ¡Estamos a punto de esparcir tus asquerosos... ¡Nadie le pone una mano encima a la jefa! Toma, porque... Algún me tocó que se estira. ¡Ay! Te lo paso, Batman. ¡Toma! 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 ¡Toma, Robin! ¡Zápalo! ¡Uh! ¡Toma! ¡Toma, Robin! ¡Zápalo! ¡Uh! Y eso fue todo. Eso fue imprudente, Robin. Podría haberme las arreglado yo solo, sin poner vidas en riesgo. ¿Qué puedo decir? Soy irresistible. Hay que volver a las celdas. Tú lleva a Albert. Yo llevaré a Quinn. No le lamentó no poder grabar todo el juego completo, pero... Es que me hicieron copyright en el video de Batman, y no sé si será porque usé algún... Algún emblema o alguna cosa del juego de Warner Bros. Su líder lleva un chaleco explosivo. Tengo que neutralizarlo a él primero. Solamente su segmento en el juego para que lo disfruten un poco. Bueno, veamos. Vaya, esta gente tiene más armamento que el pingüino. ¿Piensas lo mismo que yo? Ese cajón de armas está pidiendo a gritos que jugar. ¿Qué me dicen, chicas? Apuesto por Batman. Podría decirse que tengo un interés particular. Batman sabe de todo. ¿Pero por qué tienes que...? Tienes que pende, ¿no? Vamos a asustarte. Toma. Toma. Eso del dios. Eso del dios, lejame el tonto. Eh, tipo, tengo que dañarlo, porque es un médico. Toma. 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 ¡Ey! ¡Dios, tú! ¡Toma! ¡Uff! A la primera como dice algo Espero que les haya gustado el mini video eeeh... le di gracias le di gracias por el apoyo y... compartan, denle like y suscríbanse ¡Gracias! 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 ¡Gracias!